6 de la mañana, 45 minutos. Hoy debe ser el pronunciamiento, Ricardo, definitivo del gobierno alrededor del futuro de la negociación con el ELN. Después de la declaración del presidente dando por cerrado ese proceso, hoy vendrá la definición de si se rompió el proceso, que será el siguiente paso. Juan Fernando Cristo tiene la doble condición de que es ministro del gobierno nacional hoy en medio de esta crisis con el ELN, pero adicionalmente es víctima del ELN. Su padre fue asesinado por el ELN hace veintitantos años. Señor ministro Cristo, bienvenido, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial, pues la verdad muy impactado y muy conmocionado con este ataque terrorista totalmente injustificado del Ejército de Liberación Nacional. Un saludo de solidaridad a todas las familias de nuestros soldados que están heridos, a los fallecidos. Hay algunos en estado de gravedad y bueno, la verdad muy triste y definitivamente estos señores del ELN no entienden el rechazo de los colombianos de muchos años a su acción al violento que ya no tiene ningún sentido. Ministro, usted en lo personal y en lo político pues lleva sufriendo literalmente al ELN. Vi su mensaje en estos días. Su padre fue asesinado por el ELN hace cuántos años, veinti? Mi padre fue asesinado el 8 de agosto del 97 cuando entraba a su consultorio en la ciudad de Cúcuta. O sea, fue asesinado hace veintisiete años. Y usted desde entonces, ministro, digo, no sólo el tema personal en el que por supuesto no me quiero meter, sino ha participado en gobiernos, lo ha visto como observador, tercamente el ELN se mete a negociar procesos de paz y siguen lo mismo, el terrorismo que mató a su padre y que mató ayer a varios soldados del Ejército colombiano allí en Puerto Jordán, en Arauca. ¿Qué sabe usted, ministro, en qué situación se encuentra esta mañana de miércoles el proceso con el ELN? Pues, Néstor, mire, el proceso usted sabe bien que ya estaba prácticamente congelado desde el mes de octubre de noviembre del año anterior. Este año ha sido un año, digamos, de muchas dificultades. El cese al fuego se había levantado ya también. También la mesa muy paralizada después de avances que se tuvo con el cese al fuego bilateral que por primera vez se había establecido con esta guerrilla, que ha tenido negociaciones prácticamente con todos los gobiernos en los últimos treinta años. Se había avanzado en una negociación, en un trabajo importante del equipo negociador con el primer punto de la agenda. Había una agenda concreta, acotada, una agenda en la cual el primer punto tenía que ver con la participación de la sociedad civil en una discusión sobre los problemas del país, especialmente en los territorios. Hay una comisión de esa sociedad civil que obviamente también su trabajo ha estado congelado en los últimos meses, pero el ELN empezó a romper ese cese al fuego bilateral, empezó a tener una actitud frente al tema de la negociación muy compleja en la mesa. Lo último fue el ultimátum, también el proceso electoral en Venezuela yo creo que ha llevado al ELN a asumir una posición de endurecimiento y hoy lo que tenemos es prácticamente una conversación y una negociación, unos diálogos que no existen ya desde hace ya varias semanas, un recrudecimiento, un ensañamiento diría yo del ELN con el departamento de Arauca y especialmente con el departamento de Chocó también. Allí operan los dos frentes que históricamente en esto se han opuesto a cualquier negociación de paz con el Estado colombiano, el Frente Nororiental, el Frente Domingo Lain y el Frente Noroccidental en el departamento de Chocó. Yo siempre he sostenido que el ELN lamentablemente no tiene una decisión de paz, al ELN pareciera interesarle más las mesas de negociaciones que la paz de Colombia estar sentado en una mesa. No han tomado una decisión final como si la tomaron las FARC en su momento de abandonar las armas y eso hace muy difícil una negociación. Y yo creo que en esta oportunidad no han entendido lo que significó para Colombia la llegada del primer gobierno de izquierda democrática al país y una oportunidad histórica que están perdiendo. Los está dejando el tren de la historia, insisten en la violencia y yo creo que los colombianos todos debemos unirnos por encima de cualquier circunstancia política de hoy por encima de las diferencias de la polarización actual al rechazar estas actuaciones del ELN actual contra la violencia y yo creo que el Estado colombiano debe responder. Sí, ministro, y usted lo conoce bien porque usted es un hombre de frontera. ¿Qué tiene que ver el proceso electoral que le acabo de entender que en Maduro se quedó la dictadura de Venezuela? ¿Qué tiene que ver con este recrudecimiento de la violencia que nace en el ELN? Pues para nadie es un secreto que el ELN desde hace ya muchos años viene teniendo presencia en la frontera colombo-venezolana especialmente en la frontera con Arauca. Allí el ELN actúa militarmente, allí el ELN utiliza la frontera como un corredor para hacer sus ataques en Colombia y salir huyendo a Venezuela. Allí ya tiene una presencia permanente y obviamente la situación actual de Venezuela, la crisis que está viviendo Venezuela en el día de hoy con los resultados de las elecciones y la, digamos, importancia estratégica que tiene el ELN en la frontera pienso yo que ha llevado equivocadamente al Ejército de Liberación Nacional a pensar que eso significa un fortalecimiento de su estrategia política y militar en la frontera, que allí pueden tener una importancia para lo que está sucediendo hoy en Venezuela en un escenario de confrontación y no es coincidencia que sobre todo la posición del ELN en la mesa, los canales de comunicación hayan tenido serios problemas desde el mismo momento en que se presentó el proceso electoral venezolano y la decisión del gobierno colombiano de no reconocer el resultado electoral en Venezuela hasta tanto, como lo ha dicho el gobierno colombiano una y otra vez, se publiquen las actas y hasta tanto no haya una transparencia y un resultado verificable. Si le entiendo bien, el ELN, según usted nos dice, estaría intentando congraciarse con el régimen de Nicolás Maduro mostrándose como una retaguardia del mismo, cometiendo actos terroristas en Colombia? Pues lo que yo señalo es evidente y es que el ELN, desde el momento en que se presentó a las elecciones, incluso antes del proceso electoral, empezó a desatar todas sus acciones militares contra la población civil en Arauca. Hay un enfrentamiento abierto del ELN con las disidencias de las FARC allí en Arauca. En los últimos meses han venido cayendo muchos civiles inocentes en medio de esos enfrentamientos y toda esta oleada terrorista que en los últimos 15 días también significó varios atentados al oleoducto Cañol y Moncoveña, volver acciones que el ELN, de alguna manera, en los últimos años había abandonado y que termina con este acto que, como lo dijo ayer el presidente de la República, nos recuerda a todos el atentado terrorista a la escuela de cadetes durante el gobierno del presidente Duque. Acto que es totalmente injustificable, acto que realmente aleja cualquier posibilidad de paz y un acto de barbarie que hoy en día no es aceptable por la sociedad colombiana y nos quieren devolver 25, 30 años en la historia. Si estamos descubriendo hoy que lo que pasó en las elecciones fraudulentas, las que se robó Maduro hace mes y medio en Venezuela, nos afecta al día siguiente en Colombia, si esto tiene que ver con la dictadura, si el ELN se siente protegido por el gobierno de Maduro, reestudiar el proceso con el ELN, ver si se rompe hoy o no, ¿significará también reanalizar, retomar la decisión alrededor de las elecciones en Venezuela? Pues eso es un tema que obviamente ha estado en evaluación permanente por parte del señor canciller, pero sin duda alguna el tema del ELN tiene, y ha tenido, no de ahora Néstor, desde hace décadas una presencia en Venezuela que hace difícil de alguna manera su persecución militar en la frontera, la han utilizado siempre como corredores durante muchos años, y eso lleva a que en esta relación binacional que se haya restablecido con Venezuela, que se haya restablecido, que existe hoy, que está abierta la frontera, pues obviamente el tema de la cooperación en materia de seguridad es fundamental, que se haya venido avanzando y que obviamente, pues como consecuencia de lo que ha venido sucediendo en la crisis interna de Venezuela se ha deteriorado en los últimos meses. Vamos a ver qué sigue pasando, pero en el plano interno lo que hay hoy es una dificultad enorme que pasa el proceso, una crisis, será el alto comisionado y el presidente de la república al que tomen, los que tomen una decisión final, vamos a ver en el día de hoy, estaba hablando ahora con, se interrumpió la comunicación con el gobernador de Arauca, la verdad la gente en Arauca está aterrorizado con lo que pasó, la utilización de estos tatucos, en fin, yo creo que todos estamos muy golpeados por esta situación. Claro, el hecho de que haya sido al lado de un colegio, pues habla de la irresponsabilidad, de la indolencia del ELN. Ministro, ¿qué diferencia hay entre cerrar los diálogos, como dijo, fue la expresión que utilizó anoche el presidente Petro, y romper el proceso de paz? Hoy, hoy miércoles, ya han pasado unas horas, ¿en qué situación se encuentra el proceso con el ELN? Se encuentra la situación que lo señaló el presidente ayer, cerrado las conversaciones, de hecho, la comunicación de las mesas, de los equipos negociadores había sido prácticamente nula en las últimas semanas, en los últimos meses, había una crisis ya del proceso que se agudiza, incluso el comisionado de paz, ustedes recordarán, hace unas semanas había señalado que el proceso estaba agonizando, crisis que se agudiza, obviamente, en la mesa de negociaciones, y vamos a ver la decisión final que tome el presidente de la República. Pero, más allá incluso de eso, lo que es lamentable, Néstor, y yo vuelvo e insisto, es que la gente, estos señores del ELN, no entiendan, de una vez por todas, que la violencia como método para defender unas ideas, la violencia, pretendiendo, de alguna manera, cambiar modelos económicos, sociales y políticos en el país, no tiene ninguna justificación, tiene el rechazo unánime de los colombianos, y la llegada del gobierno del presidente Petro hace dos años no significó para los señores del ELN una evaluación seria de que era el momento de dejar las armas y de buscar en democracia lo que durante por muchos años equivocadamente han pretendido a través de la violencia y del terror. Son muchos muertos, son muchos heridos, es mucho dolor lo que durante muchísimos años ha dejado el Ejército de Liberación Nacional, y definitivamente insiste intercamente en un método que debe tener el rechazo de todos los colombianos. Ministro, usted hablaba sobre el proceso de paz con las FARC, en el gobierno del expresidente Santos, del que usted formó parte, además. Un proceso que se toma en serio por parte de las FARC porque toma la decisión de abandonar las armas, pero esa decisión la toman luego de muchos golpes militares, luego de varios hechos que provinieron desde el gobierno del expresidente Uribe, desde el gobierno del mismo presidente Santos. En este caso, ¿considera usted que al ELN le falta una mayor presión militar por parte del Estado colombiano para que eventualmente se sienta obligado o en la necesidad de empezar a pensar realmente en una dejación de armas o en transitar a la vida civil? Pues es necesario, obviamente, una estrategia de seguridad. El cese al fuego con el ELN ya estaba levantado. Hay operaciones militares, hay presión militar en varias zonas del país. Recordemos que en el caso del ELN es una tarea bien difícil frente al tema de sus cabecillas porque todos se encuentran en el exterior o la mayoría de ellos. Hay dos frentes que han estado permanentemente. Yo tuve la oportunidad como ministro del Interior del presidente Santos de participar en las negociaciones en Quito. El expresidente Uribe y no quisieron llegar finalmente a un cese bilateral. El expresidente Uribe intentó hacer una negociación con el ELN también en su momento. El expresidente durante el gobierno de Pastrana. Igualmente, estos señores una y otra vez se han sentado en la mesa sin una decisión final de dejar las armas. Y así es difícil avanzar en las conversaciones. Yo creo que hay unas divisiones internas evidentes, unas divisiones en sus frentes evidentes. La presencia y el fortalecimiento de lo que significa la figura de este señor Pablito Arauca es muy dañina para cualquier posibilidad de paz y utiliza ese colorado fronterizo entre Arauca y el Estado Apure. Y pues yo creo que la situación es difícil. Una solidaridad total. Debemos tener todos los colombianos con nuestras fuerzas militares. Y obviamente, actuar en este momento, que no hay cese al fuego independientemente de lo que pase. Recuerde que buena parte de las negociaciones del acuerdo con las FARC se hizo sin cese bilateral en medio de la confrontación militar. Yo creo que es lo que ahora viene con el ELN, una confrontación militar independientemente de las conversaciones. El diálogo está cerrado. En este momento vamos a esperar la decisión sobre la mesa que tome el presidente de la República. Las condiciones son parecidas, ministro, porque en ese momento también las FARC hicieron un atentado contra la Fuerza Pública, mataron tal vez unos 11 o 17 militares. Ministro, usted dice que el proceso con el ELN está agonizando, pero esto se trata de un concepto mucho más amplio, que es la paz total, que es como lo ha bautizado el propio presidente Gustavo Petro. Con lo que está ocurriendo con el ELN, que era el proceso más avanzado o el más grande, ¿cómo queda la paz total? Pues el presidente tomó una decisión desde el 7 de agosto del 2022 de abrir varios frentes, varias mesas de negociación con los distintos grupos violentos que tenían distintas categorías. Y esa respuesta de varios de esos grupos violentos no ha sido una respuesta adecuada a la actitud y a la voluntad de paz que ha demostrado el Estado colombiano y que ha demostrado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay intentos de la oficina del alto comisionado, de los equipos negociadores, en varios frentes avanza una negociación con el Frente Comuneros en el departamento de Nariño, con las disidencias de Calacá, que son el bloque del Magdalena Medio y el Frente Jorge Suárez Briseño en el suroriente del país. Hay una ofensiva militar en el suroccidente de Colombia contra las disidencias de Iván Mordisco. Digamos que hay distintas situaciones en cada uno de esos frentes de negociación. Yo creo que la situación es compleja. No hay hoy una jerarquía, si unos jefes nacionales de estas organizaciones violentas se ha territorializado mucho, se ha fraccionado mucho estos grupos y eso hace difícil avanzar, digamos, de una manera conjunta o de una manera sincronizada en conversaciones de paz. Pero esa es la situación que tenemos hoy. Hay que seguir persistiendo con quienes quieran realmente abandonar la violencia y reincorporarse a la sociedad civil y con quienes definitivamente no tengan esa voluntad y esa decisión pues hay que avanzar en ofensivas militares y golpear a estos grupos. Ministro, ya el gobierno está en el segundo tiempo. ¿Usted cree que es posible llegar a algún puerto en este tema de la paz total teniendo en cuenta la crisis de hoy con el ELN? Yo creo que con algunas organizaciones, sí, Néstor, como lo decía anteriormente hay avances importantes. Yo creo que se podrán lograr desmovilizaciones importantes y recuperaciones de algunos de estos grupos. En el caso del ELN, vuelvo e insisto, que en una mesa de negociaciones históricamente ha hecho lo mismo una y otra vez en cada gobierno pues pareciera que definitivamente estos señores no tienen ninguna voluntad de paz. Vamos a esperar, si hay una puerta abierta pero mientras tanto hay que perseguir al ELN en Arauca y en los distintos territorios del país. Hoy el gobierno debe pasar a la siguiente fase anoche fue cerrado el proceso de paz con sangre y hoy el presidente Petro debe tomar la decisión de si se rompen o no los diálogos con el ELN. Es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Antes de que despida el ministro Cristo quisiera formularle una última pregunta en ese mismo contexto y en esa clave. El ministro dice, mire, hay que intensificar operaciones militares contra el ELN en Arauca y en Chocó que son los departamentos tal vez más azotados hoy por la violencia y el terrorismo del ELN. Ministro, pero en caso de que el presidente Petro decida finalmente romper los diálogos el gobierno estaría dispuesto a pedir en extradición a Nicolás Maduro, al régimen de Venezuela a los cabecillas del ELN que están en territorio venezolano entre ellos Antonio García. Bueno, esperemos a ver que eso es un tema de la Cancillería, del presidente de la República esperemos hoy las decisiones, no nos anticipemos. Vale. Ministro, gracias, lo dejo, sé que está entrando a una reunión muy amable, ministro. Muchas gracias a ustedes. A usted muy amable.